¡Suscríbete al canal! 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 visita y de la gorda, diría yo este tipo, madre mía, es enorme me recuerda mucho, fijaros a a verdugo final de la entrega anterior por el mero hecho de que está acompañado de dos brazos, por así decirlo ahí está bueno, a ver aquí lo tenemos, vamos a ver estaba acompañado, si no me equivoco, si de dos tipos Angra Manju, que es la parte central, por así decirlo el jefe en sí, y tenemos a dos acompañantes, Tarui y Zariche vale, pues lo primero vamos a intentar matar a este con tiro rápido, por ejemplo venga vale, ha muerto, no tiene mucha vida como veis tampoco es gran cosa matarlo pero la judienda viene después porque intenta resucitar a los aliados vamos, a sus miembros, tras unos turnos así que, siempre que estén activos pues intentar matarlos, vale, a los brazos al otro, si no me equivoco, es imposible matarlo con ataques físicos porque es inmune, vale, es inmune a los ataques físicos habrá que matarlo con magias, pero bueno tampoco es un miembro que dé mucho la lata, vale, simplemente matáis al otro ya está, que es el más el que más jode, por así decirlo de sus acompañantes, vale y bueno, pues vamos a lanzar el escudo venga, escudo y espejo a ver, ¿eso qué hacía? ah, nos quita a Peme bueno, tampoco tampoco pasa nada vale, a ver ese ataque chungo me quita vida, bastante vida ahí lo veis madre mía, como de vale, a ver vamos a ver bien, ha revivido otra vez al tipo este a su brazo izquierdo pues venga, por él vale otra vez pues venga, por él con el hechizo frisa, como veis el tiro rápido funciona mejor porque se puede disparar más veces más rápido con lo cual es una ventaja veamos, muy complicado por ahora no está haciendo se nos está dando bastante bien vamos, venga podemos con él venga, ya que se tiene que estar muerto vamos, tío vamos, tío joder, sé que tienes vida hostias, otra vez esto adiós, ahora nos quita más que nos mata bien, bien, bien bueno, mal que hemos aumentado la vida al doble que si no ahí seguramente nos mata a los tres mierda miras, cabrón corriendo vamos a utilizar otra vez un ovni elixir que no nos joda que si no que no nos joda, que si no vale, ya está muerto muy bien por eso creo a ver sí, sí, sí está muerto vale, muy bien chicos bueno realmente no ha costado porque es un combate bueno relativamente fácil pero en niveles un poco más bajos y sin accesorios importantes evidentemente este combate pues bueno, ser insufrible ¿no? pero bueno como veis ha ido bien la cosa simplemente con que las tres estén vivas y tengan más de 3.000 aproximadamente para aguantar el ataque ese de tormenta de fuego pues suficiente ¿no? y luego ya pues mantener la estrategia durante todo el combate con escudo, coraza y espejo pues suficiente para mandarlo a la mierda vale bueno gracias pero qué desastre creo que creo que Es todo relativo. Esto no es nada comparado con lo que sucedió a la casa. Además, lo que ha hecho es lo que ha hecho. Estás bastante difícil. No, 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 no. Tenemos muchas cosas de comida. No supongo que estés interesado. ¡Vamos, Wings, a tu servicio! Más esto. Y bueno, nos queda la llanura de la calma. Que ahí sí, pues, tras ver una secuencia, sin hacer nada, el episodio se completa solo, ¿vale? Y nos dejan cinta. Muy bien. Y una dosa de tuendos. Azote fulminante. Vale. Bueno. A ver. Pues, recordar. Chicos, el fin del episodio solamente se ve si hacemos lo que, aparte de matar a este tipo, Angra Mainju, pues, buscar a los cactus que ya lo hicimos en el capítulo anterior. ¿Vale? Así que, tras esto, el episodio se completa. Vale. Aunque, en cierto modo, mirándolo en un punto de vista, pues, si se puede hacer más cosas, realmente implica en él que sería bueno seguir excavando, ¿vale? Para sacar, bueno, todas las cosas que hay en ese minijuego. Por ejemplo, había un cofre, vamos a pasar otra vez ahí, que era el arcón del desierto, por así decirlo, el cual, bueno, pues, se abría con la llave del desierto. A ver. Vale. Y esta llave se conseguía en la zona central, excavando en la zona central, ¿vale? Pero ahora creo que no está disponible. Veamos, sí, este, como veis, hay un cofre aquí que no se puede abrir todavía porque hace falta la llave. La llave del desierto, ¿vale? Este cofre, bueno, si queréis saber lo que tiene, es una losa de atuendos. Ansia de riqueza, si no me equivoco. Vale. Y, bueno, la llave esta, pues, como os iba diciendo, se consigue en la zona central, excavando, ¿vale? Pero hay un inconveniente, como veis, no se puede entrar ahí por ahora, ¿vale? Simplemente para acceder aquí, había que mandar un chocobot desde la llanura de la calma a este lugar, pero... Lo que no recuerdo es cómo era esto. Creo que había que, bueno, aparte de capturarlo, mediante la granja de chocobot con clasco, pues, se podían enviar chocobos en diferentes niveles, ¿vale? Es decir, a un chocobo se le puede subir un nivel. Y estando al nivel máximo, si se le envía aquí, al desierto, a buscar cosas, pues, no estaba la posibilidad de explorar, por así decirlo, esta zona, ¿vale? En la zona central. Ya lo haremos, por otra parte, porque eso, bueno, también quiero hacerlo yo, para conseguir abrir esta... Eh, bueno, ese cofre, en fin, para coger la losa del tuyente, ¿vale, chicos? Y bueno, y ya poco más. Y ya poquito más, a ver, nos quedan dos zonas, como hemos dicho antes. Nos queda Bebeye. Y nos queda llenura de la calma. Ah, bueno, y Kaga Z también nos queda, sí. Estas tres, vale, ya prácticamente lo tenemos hecho. Bueno, pues... Esas tres cosas, las haremos en los siguientes capítulos. Por ahora este, pues... Aquí finaliza, chicos. Este gran combate contra Angra Mindy. Así que... Si os ha gustado, pues espero que, bueno, este jefe podáis vencerlo. Fácil, entre comillas, porque... Realmente la primera vez que intenté yo matarlo, puf, es que no pude, no pude. En las viñegras, sinceramente, para matarlo. Realmente, ni me acuerdo, fijaros de cómo lo maté la primera vez. A base de intentarlo, de buscar estrategias... Buscar objetos que me daban la posibilidad de ganar el combate más fácil, pues lo conseguí, ¿vale? Pero no recuerdo exactamente lo que hice, pero bueno. Con esta estrategia, como veis, es fácil, ¿vale? Así que... Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, chicos, y hasta la próxima.